Camilo, bueno, campeón de la Copa Libertadores, ¿cómo son los minutos posteriores a haber levantado la Copa? Impresionante, es algo que uno sueña de chiquito, que bueno, a uno que le gusta el fútbol mira muchos años esta Copa, y bueno, haber llegado a River y tener este semestre tan exitoso, pudiendo haber disputado la final y bueno, sobre todo poder ganarla, y ahora las cosas que se vienen por delante es impresionante, tengo una alegría enorme y bueno, muchas gracias a todo el mundo de River que me dio una gran bienvenida y me han hecho sentir muy cómodo. ¿Qué significa para vos esta medalla? ¿La podemos mostrar un poquito para que la vean? La verdad es impresionante, tener esta medalla puesta hoy es un sueño, se lo quiero dedicar a mi familia, a mi novia y a toda la gente que me ha apoyado durante estos años, porque bueno, no es fácil llegar hasta acá, son pocos los que tienen la oportunidad de levantar una Copa, y bueno, estoy en la gloria de River, así que es una emoción tremenda. Gracias y a festejar entonces, merecido. Bueno, gracias a ustedes.